Este es uno solo, hombre. Vale, yo creo que hay gente. Papi, tenemos que irnos para acá cagando mecha o para la loma. Llevame, llévame, llévame. Quiero ir a la moto. Papá, aquí tiraron una granada y los anormales no nos hablan. Pimocieron, pimocieron. Lo sabía, bro. Yo lo sabía. Mira, el calzazo ese donde fue. Ya, ya, ya. Se lo justicé. Ya. Ya, ya, ya. Págaselo a tu guardi. Dos balas, dos damas a ardi. Dale, papá.